El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Reforma educativa Se cumple con el propósito de cancelar la mal llamada reforma educativa. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebra la cancelación de la reforma educativa impuesta y ordenada desde el extranjero en el periodo neoliberal. Son parte de las llamadas reformas estructurales, impulsadas por organismos financieros internacionales, reforma fiscal, reforma laboral, reforma energética, reforma educativa, utilizadas para engañar y manipular, haciendo creer que mejoraría el nivel educativo, cuando de fondo la intención era privatizar la educación. Este proceso de privatización se inició en la época de Salinas de Gortari, cuando Ernesto Cedillo fue secretario de Educación. Las plazas se tienen que entregar de acuerdo a méritos. Pidió dar prioridad y preferencia a los egresados de escuelas normales rurales. Para la imposición de esta reforma se destinaron más de 2.000 millones de publicidad para desprestigiar a los profesores, además de la represión que existió. Añadió asegurando que no habrá entrega de dinero a dirigentes. Habrá libertad sindical y el derecho a la manifestación sin represión. Se fortalecerá el apoyo a los niños por medio de becas para que ninguno deje de estudiar por falta de recursos. Se reforzará la ética, el civismo, la historia y la educación sexual, tomando como base el humanismo. Reunión con Gómez Urrutia. Sí, se abordó el tema de la reforma laboral. Yo pienso que debe de aprobarse la reforma laboral. Se abordó el tema de la reforma laboral durante esta reunión. Esta reforma tiene avances significativos, como la garantía a los trabajadores y la democracia sindical. Napoleón Gómez Urrutia fue expulsado de México por el grupo en el poder, producto de una confrontación que derivó en su exilio. Reitera que las persecuciones políticas han terminado con la llegada del nuevo gobierno. La aprobación de la reforma laboral es crucial. Además de beneficiar a los trabajadores, lo es también para impedir la posible renegociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Fomento al turismo. Se canceló lo del organismo de fomento al turismo. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirma la cancelación de zonas económicas especiales. El Consejo del Fomento al Turismo y ProMéxico, el presupuesto para estos programas en los que se derrochaba el presupuesto. Estos recursos se utilizaban para la compra de lealtades en medios de comunicación. No se fomentaba el turismo. Había 60 oficinas de ProMéxico en las principales ciudades del mundo, con recomendados que supuestamente promovían a México. Privatización de playas. No van a haber privatizaciones, eso sí. La reforma al artículo 27 constitucional no se reglamentó y se detuvo la aprobación de la ley secundaria. En este gobierno se terminan las privatizaciones de los bienes de la nación. Es ilegal el impedir el acceso a playas. Hay concesiones por el uso de playas, cuyo objetivo era entregarlas en propiedad, pero se detuvo este proceso. También fue detenida la minuta que promovía la privatización del agua. Industria petrolera. Los contratos que se firmaron luego de la reforma energética no se han traducido en el alza de la producción petrolera. De más de 100 contratos, solo se han extraído 4.000 barriles diarios. Y estos son deposos que ya estaban en producción por parte de Pemex. Se recupera la capacidad productiva de Pemex. Se ha detenido la caída. Se cuenta con una producción diaria de 1.680.000 barriles. No se prevé la apertura de nuevos contratos de concesiones para la explotación petrolera. Rescate a empresas. Sí puedo decirles que el gobierno no va a rescatar a ninguna empresa. No habrá privatizaciones. No habrá condonaciones de impuestos. No habrá FOBAPROAS. El gobierno federal no rescatará a ninguna empresa o bancos con recursos públicos. Esto en respuesta al cuestionamiento de un posible rescate de Interjet. Y el funcionario que ofrezca la condonación o cancelación de impuestos incurriría en un delito. El único rescate que realiza el gobierno es el rescate del pueblo de México. Migrantes. Sobre los foros ya se recogió la opinión de todos los que participaron, tanto en México como en el extranjero. Han finalizado los foros de migrantes en Estados Unidos y se han recogido las aportaciones, tanto en México como en el extranjero. Y se presenta el Plan de Desarrollo al Congreso la próxima semana, en donde se incluirá el tema de política migratoria basada en las opiniones obtenidas en las mesas de trabajo en estos foros. Se revisará el avance sobre la posibilidad de otorgar créditos del Infonavit a migrantes en el extranjero. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre el conflicto en la frontera entre Estados Unidos y México. Fue un incidente que no pasó a mayores. Le envía como mensaje al presidente Trump el respeto de la soberanía de las naciones, en particular con los Estados Unidos, que prevalezca el diálogo en cualquier conflicto que pueda presentarse. Será Marcelo Ebrard quien enviará una nota explicando los hechos. Planta Nestlé en Veracruz. La planta de Nestlé en Veracruz es una inversión que nosotros consideramos ayuda. Es necesaria la inversión privada para el crecimiento económico a nivel nacional y se apoyará a todos los productores de café de Veracruz y del país. La construcción en la planta de Nestlé no afectará a estos productores. Esto derivado de la inconformidad de agrupaciones de productores de café. El presidente reitera el apoyo al campo para su desarrollo con el programa Sembrando Vida. Tendrá conferencias con empresas para las prebases de la licitación para la conexión a Internet en todo México. Se prevé la instalación de 50.000 kilómetros de fibras ópticas. Esto con la intención de comunicar a todo el país. El manejo del efectivo en la entrega de apoyos es una tentación. La auspicia, el moche y el piquete de ojo. Bueno, nos vemos. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.